¿Cuál es su nombre? Diana García Brito ¿Cuántos años lleva usted viniendo a la feria de artesanía? No lo recuerdo exactamente, pero 5 o 6 años en la rondalla y después sin rondalla ¿Usted va a actuar hoy? Sí ¿Qué van a actuar? Pues no sé exactamente las piezas como se llaman, porque hasta no llegar aquí para saber cuántas son, si son 3 o 2 Pero pienso que hice folías y cosas normalitos de folclore ¿Los folclores canarios? Bueno, perfecto ¿Y cómo ve la feria? ¿La ha visto esta tarde o esta mañana? No, no, acabo de llegar ahora mismo, todavía no me ha dado tiempo de ver nada Ah, vale Veo también mucha gente todavía, es temprano, pero veo mucha gente Ok, pues vale, muchas gracias, hasta luego